¡Vamos a hacer un concurso de saques! ¿Quién ir dándole? ¿Quién ir dándole al peloteo? ¿Quién ir de público sin ir a animar y pelotear? Le invitamos, le hacemos con partícipe de este espectáculo. A ver si alguien te anima. Ven, ven, ven conmigo. Yo lo único que se hace. Ven, ven conmigo. Vamos a ver aquí, espectáculo improvisado. ¿Cómo te llamas? Eduardo, espera. Te vas a hablar con el gran profe. Dani. Te presento a Eduardo. Eduardo y Daniel Coñado de la Lava. Todo un campeón de la tercera. Te va a dar las opciones para hacer el saque. Venga, a ver.